¡Saludos personas del futuro y bienvenidos a otro episodio de Juguemos Undertale! En el episodio pasado peleamos contra Metatron y fue muy emocional. Y ahora estamos listos para al fin enfrentarnos a Asgore. Así que vamos a hacer eso. ¡Uh! Un elevador. Pero estoy bastante segura que este elevador lo único que hace es regresarme al principio. Así que no lo voy a tomar por ahora. Voy a avanzar. Es un poco raro que no haya música. Me pone nerviosa. ¿No es la casa de Toriel? El camino está bloqueado por 12 rojos. Hay una nota. ¡Hola! Estoy en el jardín. Si tienes algo que quieras decirme, por favor, no dudes en venir. Las llaves están en la cocina y en el pasillo. Hace mucho tiempo, un humano cayó a las ruinas. Lastimado por su caída, el humano pidió ayuda. Tomas la llave y la pones junto con tu celular. A pesar de todo, sigue siendo tú. Es un cajón de ropa. Es un cajón de ropa. Puedes ver cabardinas, camisas de botones y un suéter hecho humano de color rosa que dice, el señor padre. Es un trofeo. Número uno en darse cariñitos. Campeones 98. Es un bro. Hay un traje de Santa Claus adentro. Es una cama tamaño rey. Es el diario de Asgore. Todas las páginas dicen, es un lindo día hoy. La tinta está casi mojada o fresca. Cuarto bajo renovación. Que las flores estén amarillas es como un toque especial, creo yo. Hay una daga usada en la caja. ¿La tomarás? Sí. La tomas. Hay un dije con forma de corazón adentro de la caja. ¿La tomarás? Sí. Lo consigues. Me da defensa de 15 y dice, mejores amigos por siempre. Y la daga. 15 de ataque. Perfecta para cortar plantas y ramas. Ok, voy a tomar la daga. Porque si voy al jardín tal vez tenga que cortar plantas o algo así. Pero, el dije, no creo usarlo. Porque tengo mi armadura de Temmie. Así que... Asriel, el hijo del rey, escuchó el llamado del humano. Trajo al humano de regreso al castillo. Es una flor dorada. Con el tiempo... Asriel y el humano se convirtieron como hermanos. El rey y la reina trataban al niño humano como si fuera su hijo. Todo el mundo estaba lleno de esperanza. Tomas la llave y la pones junto con tu celular. Es una nota. ¡Hola! Sírvete lo que tú quieras. El refrigerador está lleno de contenedores sin abrir con caracoles. Bueno, ya vimos que Asgore y Toriel tienen algo en común. Es un basurero. Está lleno de... Recetas que están arrugadas de pie butterscotch. Que es lo que nos preparó Toriel. Ok, estoy bastante segura que Toriel era la reina. Y se fue de aquí. Y ahora Asgore vive solo. Es una flor dorada. Ok, aquí vamos. Liberas la cadena. Hay un viejo calendario del año dos mil diecis y algo. Tiene una fecha circulada. Tal vez fue el día que cayó el humano aquí. Entonces, un día... El humano se puso muy enfermo. El humano enfermo solamente tenía un deseo. Poder ver las flores de su villa. Pero no había nada que se pudiera hacer. El siguiente día... El siguiente día... El humano murió. Asriel, destruido por el dolor, absorbió el alma humana. Se transformó en un ser con poder increíble. Con el alma humana, Asriel cruzó la barrera. Cargó el cuerpo del humano hacia el amanecer. De regreso al pueblo del humano. Asriel alcanzó el centro del pueblo. Ahí, encontró una cama de flores doradas. Cargó al humano y lo puso ahí. De repente, se escucharon gritos. La gente del pueblo vio a Asriel sosteniendo el cuerpo del humano. Pensaron que él había matado al niño. Los humanos lo atacaron con todo lo que tenían. Lo golpearon una y otra vez. Asriel tenía el poder de destruirlos a todos. Pero... Asriel no peleó de regreso. Sosteniendo al humano, Asriel sonrió y caminó lejos de ahí. Lastimado. Asriel llegó a casa. Entró al castillo y cayó. Su polvo se esparció por todo el jardín. El rey no cayó en desesperación. El rey y la reina habían perdido a dos niños en una noche. Los humanos, una vez más, nos habían quitado todo. El rey decidió que era momento de terminar con nuestro sufrimiento. Cada humano que cae aquí debe morir. Con suficientes almas podemos romper la barrera para siempre. No tomará mucho tiempo ahora. El rey Asgore nos dejará ir. Nos dará esperanza. Nos salvará a todos. Deberías estar sonriendo también. ¿No estás emocionado? ¿No estás feliz? Vas a ser libre. Ok. Sigamos. Así que finalmente llegaste. El final de tu camino está más cerca de lo que crees. En algunos momentos vas a conocer al rey. Juntos. Van a determinar el futuro de este mundo. Serás juzgado. Serás juzgado por cada acción. Serás juzgado por cada EXP que obtuviste. ¿Qué significa EXP? Es un acrónimo. Significa puntos de ejecución. Es una manera para cuantificar la cantidad de dolor que has hecho que otros sientan. Cuando matas a alguien, sube tu EXP. Cuando tengas suficiente, tu LOVE incrementa. LOVE también es un acrónimo. Significa nivel de violencia. Es una manera para poder medir la capacidad de alguien para hacer daño. Entre más matas, es más probable que te distancies. Entre más distancia pongas, menos te va a doler a ti. Más fácil para ti poder lastimar a otros. Pero tú... Tú nunca obtuviste LOVE. Claro, eso no significa que yo haya sido completamente inocente. Pero... Sí significa que mantuviste cierta ternura en tu corazón. Sin importar lo difícil que fue lo que tuviste que enfrentar. Seguiste adelante intentando hacer las cosas de manera correcta. Te negaste a lastimar a otros. Incluso cuando tenías que huir, lo hiciste con una sonrisa. Nunca obtuviste LOVE. Pero obtuviste amor. ¿Acaso eso tiene sentido? Tal vez no. Ahora... Estás a punto de enfrentarte A lo más difícil de todo tu viaje. Tus acciones aquí Determinarán el futuro de todo este mundo. Si no quieres pelear Asgore tomará tu alma Y destruirá la humanidad. Pero si matas a Asgore Y vas a casa Los monstruos se quedarán atrapados aquí abajo. ¿Qué vas a hacer? Bueno Si yo fuera tú Hubiera tirado la toalla desde hace tiempo Pero no llegaste tan lejos Por darte por vencido ¿Verdad? Así es Tienes algo llamado Determinación Así que siempre y cuando te mantengas firme Siempre y cuando hagas lo que está en tu corazón Creo que puedes hacer las cosas correctamente Muy bien Todos estamos contando contigo, niño Buena suerte Gracias Sans Ok chicos Ahora voy a hacer algo Un poco arriesgado Voy a intentar conseguir La llave Para el cuarto de Sans Así que Para hacer eso Tengo que cerrar el juego Sin salvar Lo cual me pone un poco nerviosa Pero ok Lo voy a hacer Uy Ok Estoy volviendo a abrir Hola Este es mi mouse Ok Veamos Si sí es cierto Lo que me dijeron Así que finalmente llegaste El final de tu viaje está más cerca de lo que crees En algunos momentos conocerás a Rey Juntos Determinarán el futuro de este mundo Eso es entonces Ahora Serás soldado Serás soldado por cada acción Ok Este ya nos vemos Cuando me matas a alguien Se lo de chicas aquí Amor y love Pero tú no conseguiste nada No No entiendo No entiendo Ah, espera un segundo Esa mirada en tu cara cuando yo estaba hablando Ya has escuchado todo esto, ¿verdad? Sospechaba de algo como esto Siempre actúas como que sabes qué es lo que va a pasar Como si ya lo hubieras visto antes Así que tengo que pedirte un favor Tengo una palabra secreta que solamente yo sé Así que sé que si alguien me la dice Son viajadores de tiempo Qué loco, ¿verdad? De todas formas, aquí está Susurro, susurro Estoy contando contigo para que regreses y me digas eso Nos vemos luego ¡Funcionó, Sir! Ok, entonces tengo que Cerrar el juego de nuevo Y volverlo a abrir ¿Tienes algo que me quieres decir? ¿Qué? ¿Una palabra secreta? ¿Puedes decirla de un poco más fuerte? ¿Acaso tú acabas de decir Soy un estúpido trasero dudú? ¡Wow! No puedo creer que dirías algo así No es completamente infantil Sino que también es mi palabra secreta Eso, sin embargo, no es lo suficientemente bueno Lo que necesitas es la palabra secreta secreta Es solo para personas que saben la palabra secreta De todas formas, aquí está Susurro, susurro Estaré esperando a que regreses y me digas eso Nos vemos al rato Sans, cuando tus ojos se ponen todos negros me da miedo Ok, voy a cerrar esto Y lo volveré a abrir Muy bien, Sans Tengo la palabra secreta secreta Así que Hablemos Así que finalmente llegaste ¿Ah? ¿Hay algo que tienes que decirme? ¿Qué? ¿Una palabra secreta? ¿Puedes decirla un poco más alto? ¿Acaso tú? ¿Acaso acabas de decir Soy el legendario Protector De El pedo Wow Eso es Realmente infantil ¿Por qué pensarías que esa es una Palabra secreta secreta? Quienquiera que te haya dicho es un Gran y sucio mentiroso No tengo una palabra secreta secreta Sin embargo Sí tengo una palabra secreta secreta Triple secreta Lo cual acabas de decir Así que Supongo que estás calificado Ten la llave para mi cuarta Es momento De que Descubras la verdad ¿Cuándo miraste? Ya tenías la llave ¿Sans? Ok Bueno Como ya obtuve lo que quería Voy a salvar Porque todas estas veces No he salvado Lo cual me ponía un poco nerviosa Y me siento tentada A ir a visitar el cuarto de Sans Justo ahorita Pero Asgore Pero Sans Pero Asgore Pero Sans El ángel está por venir Saludos Personas del futuro futuro Y estamos ya en Snowdin Como pueden ver Aquí está nuestro buen amigo Papyrus Oh, oye Ya te estás yendo pronto ¿Verdad? No vengas a despedirte Las despedidas no están permitidas En mi ciudad Solamente Nos vemos luego Hey, niño ¿Qué onda? Achú Papyrus ¿Cómo puedes aguantar este frío? No tengo piel ¿Por qué no? Mejor vamos a Grillby's Hemos tenido esta conversación antes, chico Es un momento glorioso Un momento misterioso Oh Oops Al fin descubriremos Que hay en el cuarto de Sans Así que Espero estén listos, chicos Porque yo sí Abres la puerta Y entras Es un misterio ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no eres Sans? Espera un segundo ¿Por qué estabas usando la caminadora en la oscuridad? ¿Acaso Sans te está haciendo una broma por medio de tiempo-espacio? Odio cuando hace eso? ¿Qué inmaduro puede llegar a ser? Por cierto, ¿Has visto mis figuras de acción? Espera, sé dónde tengo que ver En mi colección Algunas veces soy un genio Todo el tiempo ¡Sans! Es una caminadora Tiene un mensaje de herido La verdad La verdad es que Acabas de ser Un neado nerd ¡Sans! ¡Sans! Son Son los calcetines sucios de Sans Escandaloso Adentro del cajón Hay una llave De plata Es una lámpara ¿La prendes? Sí No tiene como prenderse No tiene baterías ¡No! ¿Qué es esto? Esto es misterioso ¿Eso es acaso espagueti? ¡Oh! ¡Dámelo! 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 ¡No! Parece ser Un tornado Autosuficiente Hecho de basura Y pasta Tu cama Se ve cálida Y cómoda Es un colchón usado Y las sábanas Parecen como Una bola arrugada Bueno Totalmente valió la pena Mi esfuerzo ¿No puedo volver a subirme A la caminadora? ¡Ni siquiera puedo usar La caminadora Para ejercitarme Y volverme Súper poderoso Para vencer a Asgore! ¡Ni siquiera eso! ¡Ni siquiera eso, Sans! Bueno Conseguí una llave misteriosa No tengo idea De dónde usarla Porque ya descubrimos La casa que estaba Adiós Papyrus Adiós Undyne ¿Acaso sería mucha trampa Si busco Una guía? Si busco Dónde usar Llave ¿Acaso para esto? ¡Hola! Esa no es mi casa Eso simplemente Es una casucha Por ahí ¿La llamas tú Cool casa? ¡No! Nunca he pensado en eso Ahí es donde Ah, por eso somos amigos Undyne Enriqueces mi vida Con tus Chistes Ese es el único chiste Que he hecho, dude Oh, sí Tal vez por el balcón ¿No? Para Oh, para el correo De Sans Oh, qué lindo Que cheques mi correo Espera No Eso es muy extraño Entonces Para el correo De Sans No Tiene puras cosas basura ¿Qué? ¿Qué? Esto está mal diseñado Oh Abraste la puerta Y entraste ¿Qué? 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 Ok Ok Ok, estoy tan nerviosa Voy a revisar Uno a la vez Hay un álbum de fotos Adentro del cajón Hay fotos de Sans Con personas que no reconoces Parece feliz Miras adentro del cajón Hay una clase de medalla Son planos No puedes ver los símbolos Que están escritos en él O tal vez simplemente sea la letra Parece que están relacionados A una máquina extraña Planos Es lo mismo ¿Y el póster azul ahí? ¿No puedo verlo? No ¿Listo? Hay una máquina extraña Detrás de la cortina Parece estar rota Wow Secretos de Sans Es lo único que hay Al parecer De este lado no hay nada No Wow Ok Bueno Ahora voy a regresar Al pasillo Del misterio Justo antes de Asgore Pero Espero que hayan disfrutado Ese pequeño detour Porque creo que valió la pena Oh Estaba explorando De manera random Y me topea este amigo Mettaton se veía Muy Muy cool En ese vestido Casi me hace sentir Que yo podría usar uno también Claro que sí Señor León Puedes usar lo que tú quieras Muy bien Después de explorar Por todos lados Y subirme al bote De manera Bastante seguida He llegado a la conclusión De que quiero invertir El poco dinero Que me queda Después de comprar hamburguesas En quedarme En el cuarto de hotel Para poder subir Mi vida 10 extra Sobre el básico De 20 que tengo Así que vamos a hacer eso Está caro Pero no vale Fabuloso Te llevaremos a tu cuarto De nuevo Media hora después Muy bien Creo que he descansado Lo suficiente Eso fue divertido Muy bien Ahora sí Estoy listo Iré a conocer A Asgore Y será genial Allá voy Media hora después Ahora sí Va en serio Estoy listo Asgore Estoy listo Digo No quiero pelear contigo Pero Quiero conocerte Y eso está a punto De pasar Cuarto de trono ¿Qué hay aquí abajo? Ataúdes Es un ataúd Tiene un nombre grabado Bobby Está vacío Ok Digo No sé Por qué tienen Un ataúd Allá abajo Con mi nombre Pero Hola ¿Acaso hay alguien ahí? Solo un momento Ya casi termino de regar Estas flores Ahí estamos Hola ¿Cómo puedo? Oh Tengo muchas ganas De decir ¿Te gustaría Una taza de té? Pero Ya sabes Cómo es Es un lindo día Las aves cantan Las flores florecen Es Clima perfecto Para un juego De pelota Sabes ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Cuando estés listo Entra al siguiente cuarto Asgore Asgore Te ves tan lindo Y amable Es un trono Es otro trono Que está cubierto Por Una sabana blanca Así que Es deraditorial Ok Aquí vamos chicos Tengo un poco de miedo Pero aquí vamos Que tenso Solo piensa Que es como Una visita Al dentista ¿Estás listo? Si no lo estás Entiendo Yo tampoco Estoy listo Ok chicos Realmente Realmente Este momento Es muy importante Para mí Estoy un poco Nerviosa Sé que va a ser Difícil Pero Haré mi mejor Esfuerzo Esta es la barrera Esto es lo que nos mantiene Atrapados aquí abajo Si Si tienes algo Sin terminar Por favor Hazlo ahora Continuar O regresar Pues Estuve explorando Creo que hice todo lo que tenía que hacer Así que Vamos Ya veo Así que Ahora será ¿Listo? No Una luz extraña Allá en el cuarto La luz brilla Para través de la barrera Parece que tu viaje Al fin ha terminado Estás lleno de Determinación Humano Fue lindo conocerte Adiós Asgore ataca Oh no Ok 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 Voy a hablar con él Le dices A Asgore Suavemente Que no quieres Pelear con él Sus manos Tiemblan por un momento What? What? Ouch Me quitó 6 de vida En un turno What? Asgore Por favor Le dices a Asgore Que no quieres Pelear Su respiración Se pone extraña Por un momento No Puede Ser Le dices A Asgore Que deje De pelear Parece Como si Memorias Pasaran Por sus ojos Ok Asgore baja Su ataque Asgore baja Su defensa Ok Esto es más What? Ah! Iba a decir Que esto es más fácil Pero Ok Si vuelvo a hablar Contigo ¿Va a servir de algo? Parece que hablar Ya no va a servir De nada Ok 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 No quiero No quiero hacer esto Pero sé que es la única forma Así que Parece que entre más en el centro Este más ataque hace Este más ataque hace Au Ok Voy a comerme Algo de héroe Legendary hero Oh! Incrementó mi ataque Y subió toda mi vida Ok Muévete 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 Oh Eso no fue muy bueno No 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 Se está volviendo más rápido esto Muévete No quiero matarte Solamente quiero debilitarte hasta que me dejes Hablar contigo Eso fue demasiado rápido No ¿Qué es esto? No Me tengo que curar, me tengo que curar, por favor Ok Ok, ok Voy a comerme otro héroe legendario Au, au, au Oh no, odio este Este es más de suerte que de habilidad No Ya le estoy pegando muy fuerte Ok, yo me estoy muriendo Hamburguesa ¿Qué? Muévete lento, muévete lento Asgord tiene bajo HP Lo sé, pero no quiere hablar conmigo Ya no, por favor Por favor, Asgord ¿No podemos hablar? ¿No sirve de nada? No Lo siento, lo siento Au Así que así es como es Recuerdo el día en el que murió mi hijo Todo mundo había perdido la esperanza Una vez más Los humanos nos habían quitado nuestro futuro En un momento de ira Declaré guerra Dije que destruiría cualquier humano que viniera aquí Usaría sus almas para volverme un dios Y liberaría a todos De esta horrible prisión Y después Destruiría la humanidad Y permitiría que los monstruos Se convirtieran dueños de la superficie En paz Pronto La esperanza de todos regresó Mi esposa Sin embargo Se molestó con mis acciones Se fue de este lugar para nunca regresar Realmente No quiero poder No quiero lastimar a nadie Solamente Solamente quería Que todos tuvieran esperanza Pero Ya no puedo seguir así Solamente quiero ver a mi esposa Solamente quiero ver a mi hijo Por favor Joven Esta guerra ya ha durado mucho tiempo Tú tienes el poder Toma mi alma Y vete de este lugar maldito No Te voy a matar Después de todo lo que he hecho Para lastimarte Preferirías quedarte aquí abajo Y sufrir En lugar de vivir felizmente En la superficie Humano Te prometo Que por todo el tiempo Que estés aquí Mi esposa y yo cuidaremos de ti Lo mejor que podamos Podemos sentarnos en la sala Contar historias Comer pie Podríamos ser como Como una familia No 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 Flowery Idiota No has aprendido nada En este mundo, es mata o se matado. ¡Se cerró el juego! ¡Se cerró el juego! ¡Me asco! ¡Se cerró el juego! Y tengo una idea de qué es lo que me espera. Pero... Creo que eso lo voy a dejar para el siguiente episodio. No se preocupen. Haré todo lo que sea necesario para salvar a Asgard de alguna manera en el futuro. Pero por ahora... Hay una flor que tengo que enfrentar. Nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chao.